La postura de libre expresión, que para mí es válida, tú seas pintor, doctor, cantante, es tu postura. Pero a Iyapu no se le usa porque sentemos al cantante de Iyapu y me explique la norma 37 del artículo 24 y me dé una propuesta de eso y por qué tengo que votar que sí. No, si Iyapu hiciera eso, para mí es válido porque me está entregando una argumentación. Pero a Iyapu se le usa como rostro, se le usa para que cante una canción popular. Ellos terminan el escenario y se van, no hay argumento detrás. Entonces lo usan igual que una pasta de dientes que utiliza una actriz, una modelo, para que se laven los dientes en la cámara y se va. Ella no te está dando un argumento porque la pasta de dientes tiene algún grado que te sirve para algo. Entonces hay que diferenciar aquel que te ocupas como rostro ancla simplemente para la foto, simplemente para decir vota, prueba y ya versus aquel personaje que sí está con la constitución y que te dice que el artículo X que puede estar en este librito está malo porque te va a traer estos resultados. Así que la gente confundió y me dijo, oye, pero tú también estás influyendo. No, pero yo no estoy siendo rostro. Yo te estoy dando argumentaciones por las cuales creo que tal artículo y tal otro está bueno y malo. Y todos tenemos el derecho de dar lo mismo si eres cantante o no. Pero si te están utilizando como rostro, como malabarista, como artista, como poeta, eso no corresponde. Tú le estás tomando el pelo a la gente, estás valorándolo a muy poca porque dices, esta gente no es capaz de leer. Tengo que cantar, poner música fuerte y métale votando a prueba porque no tengo más argumentación, no tengo cómo hacerle entender de que esto es mejor o no que lo que tenemos anteriormente. Así que esa era mi crítica. Algunos la entendieron y obviamente algunos trataron de ponerse como que un ancartista no tiene el derecho a hablar para nada. De hecho, creo que Narea, de los prisioneros, él no está teniendo un rol de cantante. Él no las comparto en lo absoluto, pero al menos está dando una opinión por lo que él cree. No se está subiendo a cantar por los prisioneros. No sé si se entiende la diferencia entre un rostro y alguien que solamente da su opinión.